¡Morral! 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 ¡Morral es el inspán fraterno Que hay más lata y héroe que es ¡Morral! ¡Morral hace la salida En los labios de un hierro! ¡Mir bronce y avoc calling With un aplauso hier.' Vengan a conquistar niños, a los vengan a tocar los buracos. Voy a salar mi destino, y a ganar un recuerdo. Con un pueblo que quiera, porque se quieren avanzar. La luz de la destino, y a ganar un recuerdo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el carnaval! ¡Gracias por ver el carnaval! ¡Habrá tierra y dolor! ¡Con eternos fugidores! ¡Gracias por ver el carnaval! ¡Salud, salud! ¡Gracias por ver el carnaval! 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 Afectuoso, cariñoso saludo a Fraquito Y vamos a darle un aplauso, eh No me la creo que estamos Vamos a darle Nos vamos Muchas gracias por vuestra atención Buen aplausos Y hasta siempre Quiero invitar a Tabaré, Carlos, en el departamento Carlos, ¿dónde está? Que vamos a seguir con acá A la fecha de hoy ¿Van a darle a la fecha? ¿Van a darle a la fecha? ¿Van a darle a la fecha? Ven con un chiquillo Me ha vivido en el sol En el que aterrón A todos Somos un chiquillo Son un chiquillo y la jamón Y en la fecha de jardín Son un chiquillo y la jamón Con la fecha de la ebenfalls ¡Van a darle a la fecha! ¡Los marinos, marinos, marinos! ¡ niż a dos pocos guardedocs! ¡Merecha de marinos, marinos! Rio de Gaddaña! ¡Van a darle a la fecha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!